Hola, soy el doctor Rafael Rosales, coordinador general de CEMUJ Virtual. El día de hoy quiero presentarte a algunos de tus docentes que estarán contigo en este ciclo escolar. Hola, mi nombre es Nefi Jacob López Barreiro, imparto la asignatura de administración en servicios de la salud y será un gusto conocerlos. Bienvenido. Hola, buenos días, soy la maestra Gabriela Carpio, les voy a impartir las materias de Arte y Ejercicio 1, 2 y 3 y estoy muy contenta de empezar el semestre con ustedes. Hola, soy la licenciada en Terapia Ocupacional Fabiola Ramírez Camacho. Este semestre les impartiré la materia Discapacidad en el Entorno Familiar y Social, Introducción a la Terapia Ocupacional y Antropometría y Ergonomía. Estoy muy contenta de ser su docente virtual este semestre. Bienvenidos. Hola chicos, ¿cómo están? Soy la licenciada en Terapia Física Dalia Cruz Luna, responsable de la materia Investigación Aplicada al Ejercicio Profesional 2. Espero que este semestre sea muy bueno para todos y han hecho una gran elección en el CEMUJ. Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Liliana del Socorro Flores Romero, les voy a dar la materia de Biomecánica Virtual. Qué gusto que hayan escogido el CEMUJ, es la mejor elección. Bienvenidos y excelente inicio de curso. Hola chicos, yo soy la maestra Lisbeth Nieto Soto, y doy las materias de Lectura y Redacción, Metodología para la Investigación y Asesoría de Tesis. Después les doy la más cordial bienvenida al CEMUJ, espero que podamos trabajar y estoy muy entusiasmada por conocerlos, interactuar con ustedes y por cualquier cosa que necesiten, cuentan con mi apoyo. Bienvenidos. Hola, soy la maestra Gabriela Pérez Domínguez, les voy a impartir la materia de Nutrición y las Actividades Físicas y Mentales. Es un placer para mí poder relacionarme con ustedes, espero sea de su agrado. Hola, mi nombre es Daniela Karina Camarillo Escudero, yo soy terapeuta ocupacional. Es para mí un placer trabajar con ustedes en la materia de Rehabilitación Cardiorrespiratoria. Les doy la más cordial bienvenida, les envío un fuerte abrazo y estoy a su punto. Hola, buenos días, soy la licenciada de Terapia Física Monserrat Jiménez Ardea, y voy a impartirles la materia de Fisiología del Ejercicio, así como Ejercicio Terapéutico 1. Me da mucho gusto trabajar con ustedes, y chicos, échenle muchas ganas, bienvenidos, estoy para servirles. Son así como, ya ven que todo muy bonito, ¿no? Entonces, muy bien, ojalá y aprendamos todos. Hola, buenos días, mi nombre es José Gutiérrez López, soy licenciado en Terapia Física, y soy docente en la modalidad virtual y presencial. Las materias que imparto son Introducción a la Rehabilitación, Propedéutica 1, Propedéutica 2, y Agentes Físicos 1. Bienvenidos a todos, un saludo virtual. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana María Luisa Brocado Parra, soy psicóloga, y les voy a impartir las materias de Sexualidad en la Discapacidad, Desarrollo Humano y Seminario de Tesis. Sean bienvenidos a CEMU. Hola, soy Anani Sosorio-Glizón, y voy a ser la maestra de tu materia de Terapia Física y Ocupacional en los padecimientos del Circuito de la Comunicación Humana. También te voy a dar manejo de tiempo libre y seminario de tesis. Bienvenidos. Hola chicos, yo soy la licenciada Victoria González López, que voy a darles a la productividad social, ética y legislación en la salud. Me va a encantar tratar con ustedes, con ustedes son materias muy importantes para su carrera y para la carrera. Pues bien, está todo listo. El equipo está comprometido con tu formación. Sé que será una carrera exitosa y que junto con CEMU, aplicaremos la ciencia al servicio de la humanidad. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a CEMU! 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 ¡Bienvenidos a CEMU!